Hola, que sean bienvenidos a mi canal, les enseño lo que compre para mi meal prep semanal. Mi plato fuerte serán unas tortitas de atún con su arroz y verduras por helado. Compré estos pedacitos de queso en Costco y también los filtros de café. Las verduras serán estas calabacitas y brócoli. Y el cilantro irán la mezcla para las tortitas. Ya tengo aquí en casa los otros ingredientes que ocuparé para mi comida. Y ya casi se me olvidaba, voy a comer estas uvas y piña para esta semana. Para las tortitas, voy a rallar unas zanahorias y picar media cebolla y un ramo de cilantro. Después de drenar las latas de atún, las colocaré en un bol amplio. Y le agregaré las zanahorias, cebolla, cilantro y unas cucharadas de pan molido. Mezclaré un poco. Por último agrego huevos y mezclo todo muy bien. Se me olvidó mostrar que le agregué especies a la mezcla. Con la ayuda de una taza de medir, haré las porciones. Cocinaré cada lado unos minutos. Aquí les enseño como guardo la comida después de que todo está listo. Las tortitas de atún con su arroz irán en su contenedor aparte de las verduras. Y así es como se va a ver mi meal prep de esta semana. Estas tortitas de atún con su arroz, sus verduras. Las verduras están crudas simplemente porque ya está empezando a hacer un poco de calor y quiero tener algo fresco al lado de las tortas de atún. Porque esto sí lo voy a calentar junto con el arroz. Y le voy a agregar las verduras frescas. Y aquí está la salsita, el aderezo, como tú le digas. Y aquí les muestro otras cositas que comí durante la semana. La piña y uvas. También una manzana con crema de maní y con su pedacito de queso. También unas barritas de proteína que no les enseñé al inicio del video. Y por último, avena reposada. Gracias por ver mi video. Los veo en el próximo.